¡Soledad Fandillo, Nicolás Villalba, esperadísimo cuarteto con este Soy un Adicto! ¿Se fueron? ¿Se fueron? Ah, arrancan desde el bar, impresionante. Volvió el bar, es increíble, tenemos doble bar, antes no había uno, antes no había dos, uno acá y otro allá. Impresionante. Señores y señores, Soledad Fandillo, Nicolás Villalba, Música Maestro, ¡vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Excelente! ¡Esa! ¡Qué bueno! ¡Oh! Ahí va el adicto, criticar, sin saber que estoy así, por tico y mujer, traicionaste mi amor. ¡Delicto! Es que me quiero morir, es que me quiero morir, cuando te veo con él, cuando te veo con él, cuando lo besas, lo abrazas, como lo hacías a mí. Y aunque yo quiero olvidarte, entre mujeres y alcohol, solo consigo abrazarme al recuerdo de tu amor. Un adicto, soy un adicto, soy un adicto a ti, soy un adicto a ti, eres la dosis de amor, llega a mi corazón, es que me ayudas, bebé. Un adicto, soy un adicto a ti, soy un adicto a ti. Y ahora que ya no estás, que ya no te vuelan mal, ay, yo prefiero morir. Bueno, eso, ¡ay, yo prefiero morir! ¡Señores bailaron, sale la pandilla Nicolás Villalba! ¡Me encanta esta pareja! Bailaron aquí el cuarteto, aplauden nuestras chicas, vamos a ver qué dice el cuarteto.